El significante y el significado, la representación mental y la imagen acústica, son pues los dos caras de una misma noción. El significante es la traducción fónica de un concepto, el significado es el correlato mental del significante. Esta relación constituye la unidad del signo lingüístico. Un ejemplo de significante y significado es la palabra mascarilla. El significante vendrían a ser las letras que componen la palabra mascarilla y el significado es el objeto o trozo de tela o papel que se coloca sobre la nariz y la boca y se sujeta con una goma o cinta en la cabeza para evitar o facilitar la inhalación de ciertos gases o sustancias. Para Barthes, la lengua es un conjunto sistemático de las convenciones necesarias a la comunicación, indiferente a la materia de las señales que la compone. La lengua es a la vez el producto y el instrumento del habla. Nos encontramos ante una verdadera dialéctica. Por otro lado, el habla representa la parte puramente individual del lenguaje, el discurso. Un ejemplo de lengua y habla es que, en la lengua, desde el estallido del brote de coronavirus, nuestro lenguaje de uso coloquial y cotidiano se ha llenado de terminología especializada, mientras que en el habla, el hablante puede utilizar, según su intención o situación comunicativa, palabras como pandemia, cepa, curva de contagios o siglas como OMS, SARS y MERS. Según Barthes, denotación es la significación explícita, exacta y evidente de la palabra o frase, mientras que connotación es aquello que se sugiere lo posible de ser interpretado de otra manera. Un ejemplo de denotación y connotación es que, durante la cuarentena, hubo varias familias con inconvenientes para convivir en casa, pues se llevaban como perros y gatos. La denotación sería, ser como animales, perro y gato. Y la connotación vendría a ser, llevarse muy mal, no entenderse y pelear entre personas. Sistema y sintagma. Un sintagma es una combinación ordenada de signos interactivos que forman una totalidad significativa. Tales combinaciones se hacen dentro de una estructura de reglas y de convenciones. Por otro lado, la finalidad del sistema es la clasificación. En los sistemas semiológicos, la materia no es significante y las unidades comprenden una parte positiva llamada soporte y una parte significante conocida como variante. Un ejemplo de sintagma y sistema es que, debido a la pandemia por COVID-19, se crearon distintas campañas de vacunación para inmunizar a toda la población y una serie de avisos publicitarios para promocionarlas. El sintagma en este caso vendría a ser la parte textual. Evitar contagiar a los que amas, vacúnate. Y el sistema vendría a ser la publicidad de la vacunación con elementos visuales. Objeto, una vacuna, soporte ambiental, la clínica, soporte objetual, el material médico, variante, vestimenta de colores blancos al estar en un centro de salud. En conclusión, el significado es la idea que se forma en nuestra mente al momento de escuchar una determinada palabra, es decir, la estrecha relación entre la mente y la realidad que intenta ser representada. Por otro lado, el significante es la agrupación de los signos lingüísticos o también conocido como palabras. En cuanto a la lengua y el habla, la lengua corresponde a aquellos signos orales y escritos que se utilizan para establecer un proceso comunicativo en un grupo determinado. Por el contrario, el habla es aquella manifestación meramente oral de la lengua, la representación del discurso y la parte individual del lenguaje. Por otro lado, en cuanto a denotación y connotación, la denotación para abartes es aquello que es evidente y de conocimiento general, mientras que en el ámbito connotado es aquello que lleva a la reflexión, tiene un significado más profundo y va a influir mucho el ámbito en el que se desarrolla. Y por último, en cuanto a sistema y sintagma nos referimos, el sistema es el objeto que necesita un soporte para contextuarlo y sus variantes corresponden a la manera en la que aparecen dichos objetos y soportes, mientras que el sintagma hace alusión a aquella combinación ordenada de signos que conforman una totalidad con significados.